chat. Menuda basura de comentarista estás hecho, Miguel Ángel. Bueno, aceptamos, Barco. A eso estoy acostumbrado, no pasa nada. Y tu hija la autista no tiene remedio. ¿Hablará algún día? ¿Qué ha salido a ti? No dan pena ni nada. ¿Irás a Turquía a ponerte pelo? Que tienes más entradas que una final de Champions. Carantorcha, dice Miguel Escalona 144. Bueno, pues ya sabéis que yo no suelo contestar este tipo de cosas. Por supuesto que está Miguel Escalona vetado, uno. Y lo segundo, antes de vetarlo, para que lo pueda ver, le voy a decir a Miguel Escalona 144. Eres un hijo de puta. Tu madre es una santa, pero tú eres un hijo de puta. ¿Vale? Adiós. Sigamos con el canal para que veáis lo que a veces... Lo que a veces...